Con su permiso señor presidente, diputadas, diputados, hoy venimos a parar con esta moción suspensiva, esta farsa, esta farsa en la que han venido diciendo que los ciudadanos de México importan, que los íbamos a tomar en cuenta y en mi comisión de federalismo y desarrollo municipal, al igual que en muchas otras, se recibieron miles y miles y miles de proyectos de municipios, de estados, de asociaciones. ¿Y saben dónde están esos proyectos, diputadas y diputados? En la basura, todos y cada uno de ellos. ¿Qué le van a decir en sus distritos ustedes a sus electores? En Yucatán, en Michoacán, en Guerrero, en Sonora, cuando les digan que su promesa de primero los pobres quedó eliminada, queridos diputados, porque los proyectos que recibimos eran para ellos, para los pobres que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen calles pavimentadas y que hoy en este presupuesto tampoco tienen esperanza. Los pobres, amigas y amigos, no les importan los aeropuertos ni los trenes, les importan sus necesidades básicas, las urgentes, las que nos vinieron a traer, sus alcaldes de Morena, del PES y que hoy están en la basura. Ahí quedaron. Dicen que le subieron un 9% a los municipios. Eso es por ley, señores, porque están diciendo que crecerá la recaudación un 9%, otra falacia. Como populistas que son, vinieron a decir que van a gastar irresponsablemente porque no van a recaudar lo que dicen, les tengo noticias. Y como populistas que son, están endeudando en este presupuesto a los mexicanos con 547 mil millones de pesos. Yo escuché que dijeron que no había deuda. Lean bien el dictamen, que sé que muchos no han leído. El ramo 24 dice claramente deuda pública, 547 mil millones de pesos. Y cuando no logren el crecimiento en la recaudación, ¿con qué creen que van a tapar ese boquete en el gasto? Con más deuda, compañeros, de ese tamaño la gravedad. Y les voy a terminar con un silogismo. Populismo es igual a nulo crecimiento económico. Populismo es igual a nula inversión pública en infraestructura básica. Anula inversión privada. Es igual a más deuda y más asistencialismo. Y sobre todo, es igual a más inflación. Y esa inflación la pagarán primero los pobres. Qué lástima, señores diputados.